Muchas gracias, Merche. Muchas gracias, Araceli. Yo ahora os voy a hacer una visión. Os voy a hacer una visión de la meba salud bajo un prisma de profesional. Todo esto de la meba salud hablamos en presente. Hablamos en presente, no estamos hablando de algo futuro. Fijaros que en esta tabla que he puesto, personas, usuarios de entre 16 y 74 años, están utilizando Internet el 83% de la población. No solamente utilizan Internet, sino que hacen cosas dentro de Internet. Prácticamente un 40% hacen compras. Quiere decir que tenemos una población que utiliza la tecnología. Es decir, que está completamente capacitada para acceder a la meba salud y poder consultar toda la información. Fijaros que ha habido desde 2007 hasta el 2015, en 8 años, se ha doblado la gente que utiliza, o que tiene en casa la posibilidad de utilizar Internet. Esta diapositiva que pongo habla de la evolución. Os acordaréis que hace precisamente 2007, 2008, 2009, estábamos en una fase de hacer albaranes, recetas. Seguro que ahora os recordará la cantidad de recetas que podíamos llegar a hacer. Incluso nos salían hasta en el segundo o tercer dedo a un callo como en el bolígrafo. Bien, pasamos a la prescripción electrónica. El paso fue una evolución y fue un paso muy rápido. Entre otros motivos fue muy rápido porque el profesional vio que era una ganancia. Lo vio claro. Pero es que el ciudadano lo vio también. Con lo cual, en poco tiempo, teníamos a toda la población con un plan de medicación único. Lo mismo que la evolución. Esta imagen que veréis ahora, a nadie se le quita de la cabeza que son coches históricos, son bonitos, probablemente sean coches que lleven, en su momento estuvieran de alta gama, pero a nadie se le ocurre ir a trabajar o ir a hacer cualquier actividad con un coche histórico. Siempre buscamos un coche que tenga las tecnologías últimas. Además, van adquiriendo tecnología poco a poco. Es decir, que el coche que nos compremos dentro de unos años adquirirá las tecnologías nuevas. No se quedará con las tecnologías antiguas. Lo mismo que la evolución de la nueva salud. Es que es una evolución. Aquí tenemos un archivo, por cierto, es un archivo que da gusto verlo, porque está como muy ordenado. Pero también tenemos la misma salud. Tenemos la misma información aquí que en el archivo. Fijaros el cambio que ha habido. La información médica, la información sanitaria, es una propiedad del ciudadano. Y eso no nos tenemos que olvidar. Es el ciudadano el que tiene que tener en todo momento acceso a la información. Y que tenga acceso a la información significa que se puede autocontrolar mejor su salud. Que tenga autonomía. Y encima nos va, si accede a la nueva salud, va a poder validar los datos. Que hay veces que no son correctos, que hay errores. Entonces, constantemente están llegando, a veces nos llegan, esta ecografía no corresponde a este paciente. O este informe, pues bueno, tendrá la información más exacta. El proyecto de la nueva salud se inicia en 2009. En 2012 iba con certificado digital. Araceli ha explicado que no se entraba. Y ahora, la gran potencia va a ser que el usuario puede entrar con una contraseña robusta. Con unas condiciones que Merge ha explicado, legales. No puede entrar, no se puede suplantar. Y además, podrá ver quién entra en su historia clínica. Eso también es importantísimo. Lo puede ver desde la nueva salud. ¿Qué centro ha entrado en la historia clínica? ¿Y cuántas veces ha entrado? La nueva salud, como tres objetivos fundamentales que se han dicho, pero vuelvo a repetir, es que se favorezca la corresponsabilidad y participación de los ciudadanos en la gestión de su propia salud. Gestión de sus actuaciones preventivas, de autocuidados. Que mejore la calidad de la atención sanitaria. Sobre todo la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. En esto nos va a ayudar la nueva salud. Y que haya un entorno seguro. Donde el ciudadano pueda interactuar con los proveedores, con el sistema de salud, con los profesionales. Un poco son las tres líneas directoras de la nueva salud. Hemos visto que da de sí. Ahora es esto, pero probablemente conforme lo vayan utilizando los usuarios, irá aumentando. Yo pienso que estamos en una fase inicial y yo aquí quería resaltar, por ejemplo, posibilidades, recomendaciones de salud personalizadas. Ahora no está en marcha, pero en un futuro va a estar. En principio sería segunda fase, pero es que todo esto ya está en marcha. Es decir, lo pondrán rápido. Pero aparte he señalado esto de aquí, que serían posibilidades ya que ni imaginamos dentro de la misma salud. Yo he oído cosas como grupos de pacientes con la misma patología, información dirigida a una patología en concreto. Cosas que ni imaginamos que estarán aquí dentro, en la carpeta personal de salud. El modelo de atención no presencial del departamento. Lo que básicamente intenta es que se mejore el acceso al sistema sanitario. Que se ofrezca al paciente atenciones no presenciales, no solamente atenciones presenciales, sino no presenciales, dentro de aquella cartera que ya de por sí es presencial. Que la demanda module, que se pueda modular y que haya una complementariedad entre los servicios ofrecidos para evitar que se dupliquen. La e-consulta que han explicado, que ha explicado Araceli, es un complemento de la misma salud. La misma salud se va a potenciar mucho cuando la e-consulta empiece a funcionar en todos los centros de salud. Y a su vez, necesitamos de la misma salud para que haya una e-consulta. Si no, no tenemos una plataforma donde poderla hacer. Es algo complementario. Fijaros en esta diapositiva. Esta es una hoja de CAP, de visitas diarias. Ya veis aquí, de manera natural, que entran las e-consultas dentro de la agenda del profesional. Está pensada la e-consulta como una consulta no presencial, porque no tienes al paciente delante, pero sí que tienes un mail que tienes que contestar en un máximo de 48 horas, para que haya agilidad. Aquí también podemos ver en la e-consulta la conversación que se ha creado con este paciente. Podemos ligarlo a un problema de salud o a varios, y podemos añadir cualquier tipo de fichero. Y además, tenemos la posibilidad de que la e-consulta, la pregunta del paciente, entre dentro del seguimiento clínico, como es lógico, va a quedar aquí. Y si deseamos que la contestación nuestra también entre en el seguimiento clínico, la podemos publicar. Ya hemos explicado antes que era la e-consulta, sobre todo es asincrónica, es decir, no es un chat, no, 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 es asincrónico, pero tiene que ser un canal ágil, que el profesional comparte un espacio y un tiempo asincrónico con el paciente. Está integrado dentro de la nueva salud, de la carpeta de la nueva salud, por eso la gracia y la seguridad, y es una nueva forma de comunicación con el paciente. Es una cosa nueva, es una nueva forma, parecido, por ejemplo, a la llamada telefónica. Pues bueno, tenemos la llamada telefónica, tenemos la visita presencial y ahora tenemos la e-consulta. Se hizo una prueba piloto en centros de Barcelona, entre julio y enero de 2016. Se ha hecho un segundo piloto que ahora está prácticamente a punto de acabar, porque ya se accederá a todo el territorio, a toda Cataluña, todos los centros podrán acceder a la e-consulta. En nuestro caso, en la Metro Nord, entraron 13 equipos de atención primaria en e-consulta. Y decido que a partir de ahora, con la e-consulta, lo que vamos a hacer es una implementación. Es decir, yo creo que es un proyecto lo suficientemente potente para hacer una implementación. Es decir, la herramienta ya está y hay que transmitir conocimiento y que el profesional se dé cuenta de que es una herramienta más importante y que también el ciudadano lo verá, que también es una herramienta importante. Veréis, cuando entréis ya en el proyecto de consulta, que ya aparece en el color verde, quiere decir que el usuario ya ha accedido a la consulta. Si vemos la carpeta de salud en verde, quiere decir que el usuario ya ha accedido a la misma salud. De manera natural, vemos la visita dentro de la agenda del paciente. Todo esto lo vamos a implementar. O sea que, simplemente os queríamos enseñar que ya está en marcha. No desaparece, he puesto esta diapositiva para deciros que el eco-reu no desaparece. Mientras esté la e-consulta, habrán dos sistemas. Obviamente, en cuanto funcione la consulta, en cuanto una enfermera o un médico ya utiliza la consulta, el eco-reu prácticamente lo deja al margen porque es que no hay color. Pero, bueno, puede haber pacientes que decidamos que no es necesario o no podemos darlos de alta en la consulta. Porque quien lo decide es el profesional. La manera de acceder, el paciente accede por medio de la misma salud, a la e-consulta, y el profesional accede mediante su plataforma, en nuestro caso, mediante el ECAP. Siempre, comunicación totalmente segura, cumple todos los cánones de seguridad máxima. El paciente. El paciente, para poder utilizar e-consulta, necesita estar dado de alta en la misma salud. Conicción sine qua non, habéis visto. Incluso, a mí me ha pasado que a un paciente hemos pactado hacer e-consulta y no estaba dado de alta en la misma salud y ha venido al centro a decir que recibía un correo pero que no podía acceder. Es decir, una cosa va unida, como hemos dicho antes. Tiene que haber una autorización por parte del profesional sanitario. Si un profesional no autoriza, no hay consulta posible. Y es individual, es decir, es profesional por profesional. Y también el sistema lo que mira es que el paciente, que el profesional esté trabajando. Si está ausente por vacaciones o porque ese día no va a hacer asistencia y se informa, pues el usuario ya lo sabe que no puede hacer ese día la e-consulta. Se pueden enviar, anexar ficheros, siempre que no ocupen más de 5 megas. Esto es interesante a la hora, por ejemplo, de las imágenes. Ya sabéis que hay veces que vienen a la consulta y nos enseñan la imagen que llevan en el móvil. Pues hay veces que le podemos pedir que nos la suba o nos la mande. Recibe notificaciones por parte del profesional sanitario cuando accedemos a la e-consulta o le mandamos algo y puede revisar el paciente las historias de consultas. Cuando el profesional responde a la e-consulta, el paciente le avisa por medio de un mail. O sea, no tiene que ir yendo a la plataforma cada vez, no, le avisa que tiene una e-consulta. Todo esto lo vamos a implementar, con lo cual poco a poco lo iremos explicando. Básicamente, en la media salud hay una evolución muy importante. El paciente visualiza los resultados de sus pruebas y viene a la consulta con la información. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque si accede a la media salud, lo más normal es que ya haya accedido al resultado de la radiología o del TAC. Y, bueno, una cosa muy importante. Con la media salud podemos prescindir de mucha impresión. De mucha impresión. La impresión, sabéis que es el 30% del gasto de la consulta. Es decir, que esta es una vía para no talar árboles. La no impresión. Lo ha dicho la CELI. Plan de medicación online. Y con la e-consulta de la media salud se puede realizar consulta sincrónica. Es una evolución del modelo. El paciente y el profesional tienen que estar preparados. Si el paciente no está preparado no podemos hacer ni media salud ni e-consulta. Y si el profesional tampoco está preparado no puede haber e-consulta. Y pensamos que es una oportunidad y las oportunidades de este tipo no se tienen que desaprovechar. El pacto de la media consulta hay que hacerlo en la consulta. Hay que hacerlo en la consulta. Se tiene que pactar. Y la UAO tiene que ser las personas que den impulso a la media salud. El pacto es en la consulta y el impulso tiene que ser en la UAO. Podemos ver si ha accedido a la media salud. Podemos verlo desde la HC3. Aquí veremos si ha accedido a la media salud. Cuando. El último acceso. Aquí os dejo tres links que en las presentaciones los tendréis de webs del departamento de casa salud. Que explican toda, toda, toda la media salud. Es decir, que se las puede ir a los usuarios sin ningún problema. Y también estaba el link de un vídeo, un vídeo de tres minutos, que explica lo que es la media salud. Bien, terminamos ya. Dejamos espacio para preguntas que hay muchísimas. Nos quedan ocho minutos. Yo me he ido de tiempo. Pero pienso que merecía la pena. Recordaros y animaros a que deis de alta a los usuarios en la media salud. Que se pacte con el usuario dentro de la consulta. Y que la UAO haga el impulso para conseguir que el ciudadano tenga acceso a su información clínica. Dejamos aquí para el tema de preguntas, que hay muchas, me han dicho. Y las vamos a ir contestando durante ocho minutos que nos quedan. Recordaros que está la encuesta de satisfacción y la encuesta de audiencia. Os pedimos, por favor, que las contestéis. Porque nos daréis un feedback.